Elijo el gobierno de mi país. En nuestro país existen tres poderes, que es el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Primero tenemos al Poder Legislativo, el cual está integrado por los diputados y los senadores. Ellos se encargan de hacer nuestras leyes. Enseguida tenemos al Poder Ejecutivo, el cual es ejercido por el Presidente de la República. Él se dedica a planear, diseñar, establecer y realizar las acciones del gobierno. Él es el que nos representa ante los demás países de todo el mundo. Por último tenemos al Poder Judicial, el Poder Judicial se encarga de que las leyes sean cumplidas y el cual está integrado por los jueces y los magistrados. Cuando tú cometes una falta, ellos se encargan de ver qué gravedad tiene esa falta. En ocasiones la gravedad es de que tú pagues una multa o de que cumplas un castigo en la cárcel. Y si tú eres inocente, ellos van a decir que tú eres inocente y no tienes por qué cumplir con el pago de una multa o estar en la prisión. Escribe un texto breve en el que expreses tu opinión sobre la diferencia entre la asignación de mandos del México antiguo y del México actual. No nos dicen qué tan antiguo, ¿verdad? Bueno, aquí se los voy a explicar. Antes de la llegada de los españoles, nosotros éramos gobernados por un emperador o por un rey. Por ejemplo, imagínense que aquí estaba el emperador Moxtezuma. Él iba a gobernar hasta que se muriera. Ya ven que en la actualidad solamente el presidente dura seis años, bueno, antes, antes de que era el emperador, iba a durar en ese cargo hasta que se muriera. Y solamente iba a ser sustituido por uno de sus hijos. Después de que nosotros nos independizamos de España y éramos un país libre, teníamos un presidente de la república. Y este presidente era muy abusivo porque él llegaba al poder y se reelegía una, otra y otra y otra vez. Además, antes no podían votar las mujeres. Las mujeres en elecciones federales empezaron a votar hasta el día 3 de julio de 1955. A partir de esa fecha, tanto los hombres como las mujeres ya podían ejercer su voto. En la actualidad, incluso ya cualquier persona, sea hombre o mujer, puede llegar a ser el presidente o la presidenta de la república. Como en estas elecciones que se esperan para el 2024, están dos candidatas que es Claudia Sheinman y Xochitl Galvez. Cualquiera de ellas va a ser nuestra próxima presidenta. Ahora, después de que les expliqué todo esto, escribí lo siguiente. Antes los gobernantes eran elegidos por dedazo y de forma corrupta. Ahora, el pueblo elige de forma democrática a sus gobernantes por medio de la votación en casillas electorales. Aquí podemos observar cómo las personas van y votan por él o la candidata de su agrado. Reconozco nuestras semejanzas. Dibuja una práctica sociocultural que realice tu familia y contesta las preguntas. A ver, hay personas que no saben cuáles son las prácticas socioculturales. Aquí les hice una lista que es el día de muertos, las fiestas patrias, la navidad, las posaditas, poca atención a las señales de tránsito, jugar fútbol en las calles, los voladores de papantla, las pirecuas, purepecha, la gastronomía. ¿Qué es la gastronomía? Todas las comidas que se hacen aquí en México, como el mole, el pozole, el mariachi y los matlachines. Esto solamente es un ejemplo. Estos son ejemplos de la práctica sociocultural que ustedes quieran poner. Yo por ejemplo aquí puse de nuestra práctica sociocultural las posaditas de navidad. Pregunta número uno. ¿Conoces a otra familia de tu comunidad que realice las mismas prácticas socioculturales que tu familia? Explica tu respuesta. Aquí yo le pongo que sí, porque de hecho nosotros nos reunimos con varias familias para celebrar las posaditas. Número dos. ¿En qué se parecen las familias de tus compañeros y tu familia? Se parecen en que varios compañeros hacen exactamente lo mismo que nosotros. Ellos también celebran las posaditas. Y ya cuando se terminan las posaditas, las personas dan algo de comida y también dan dulces. Esas bolsitas de dulces en algunos lugares les llaman bolos y en otros lugares les llaman aguinaldos. Número tres. ¿En qué son diferentes las familias de tus compañeros y tu familia? Son diferentes en que preparan diferentes tipos de comida. Por ejemplo, en el norte es muy común de que las familias hagan la carne asada después de las posaditas. En algunos otros lugares dicen que hacen pozole, hacen menudo o hacen taquitos. Colorear los recuerdos que contengan aportaciones de las prácticas culturales. Generan empatía por las demás personas. Organizan ambiente de paz. Otorgan identidad a los integrantes de un grupo. Forman costumbres y tradiciones y generan sentido de la pertenencia. Realiza lo que se indica. Número uno. Dibuja o escribe en los recuadros la información que conozcas de tu comunidad. Recuerden que aquí es de tu comunidad. Yo les voy a poner cosas de mi comunidad en la cual estoy viviendo actualmente. Punto número dos. Escribe lo que los demás habitantes conocen sobre su comunidad. Marca con una palomita el tema de que quieras hablar en la conferencia. Alimentos y platillos típicos. Acuérdense de donde ustedes viven. Por ejemplo, donde yo vivo, hacen este rico borreguito al ataúd. El ataúd es una caja. Aquí está la cajita, ¿verdad? Bueno, aquí meten el borreguito adentro de esa caja. La cierran. Arriba le ponen brasas y abajo también le ponen brasas. Para que con el calorcito se vaya cocinando esta rica comida. Así es que esta preparación se acostumbra entre los mascogos del estado de Coahuila. ¿Ustedes saben qué son los mascogos? Bueno, estos son descendientes afroamericanos. Ellos llegaron de África, pero llegaron a Estados Unidos. Y en Estados Unidos los tenían de esclavos. Después, muchos de ellos se vinieron para México y el gobierno mexicano les otorgó unas tierras en un lugar que se llama El Nacimiento, el cual se encuentra ubicado en el estado de Coahuila, en el municipio de Musquis. Costumbres y tradiciones. Como ellos venían de Estados Unidos, se trajeron esta costumbre. Aquí nos dicen que el origen de los huevos de Pascua se remonta a las antiguas culturas paganas que celebran la llegada de la primavera y el renacimiento de la vida. Lugares históricos y de interés. Ellos hicieron unos monumentos. Como les digo que vienen de Estados Unidos, aquí ponen primero el águila de México y del otro lado el águila de los Estados Unidos. Este es el símbolo de la amistad entre dos buenos vecinos. Forma de organización de los habitantes. Aquí, como ustedes pueden apreciar, ellos están en un templo o en una iglesia, ¿verdad? Bueno, el pueblo se reúne en la iglesia para celebrar el capelluye, que es un conjunto de cantos a capela con temas religiosos que se acompañan con aplausos.